Hola amigos y amigas, hoy conversaremos sobre el ensayo El Minimum Vital del escritor salvadoreño Alberto Marferrer y reflexionaremos un poco sobre el mismo, a casi un siglo desde su primera publicación. ¡Comenzamos! Vicente Alberto Marferrer Mónico, conocido como Alberto Marferrer, nació el 24 de julio de 1869 en Tecapa, que hoy es conocido como Alegría en el departamento de Usulután. Falleció el 4 de septiembre de 1932 en San Salvador. Se desempeñó como maestro, filósofo, periodista, ensayista, poeta y político salvadoreño. Escribió ensayos filosóficos, epistolares, político-social, novelas, poesía, entre otros, pero en esta ocasión hablaremos sobre un ensayo llamado El Minimum Vital. El Minimum Vital fue publicado en una serie de artículos por la editorial del periódico Patria en el año de 1928, pero en el año de 1929 Alberto Marferrer reescribe El Minimum Vital y publica su primera edición por la editorial Helios. El Minimum Vital posee una nota editorial, Doctrina del Minimum Vital, texto definitivo, integrado por ocho capítulos correlativos, además presenta el recurso editorial de poner asteriscos para indicar el salto de página. Según su nota editorial, citamos, desde su aparición en el año de 1929, El Minimum Vital ha sido reeditado varias veces dentro y fuera del territorio salvadoreño, por lo que en esta nueva edición se encuentra dentro de la colección cuadernos que aparece en el año en que la Asamblea Nacional Legislativa del Salvador nominó como el año de Alberto Masferrer por cumplirse en 1968 el centenario de su nacimiento. Por lo que en este artefacto se encuentra dentro del género narrativo y se clasifica como ensayo. Para Demetrios Esteban Escalderón, el ensayo es un escrito en prosa generalmente breve, de carácter didáctico e interpretativo, en el que el ensayista aborda desde un punto de vista personal y subjetivo, temas diversos con gran flexibilidad de métodos y clara voluntad de estilo. Las características del ensayo son La subjetividad, exponer una variedad de temas, está dirigido a un público en general, presenta una estructura interna, introducción, tesis, argumentos que definen la tesis y conclusión. Según sus propias palabras de Alberto Masferrer, su objetivo al escribir era luchar contra todas las injusticias, declarar la guerra, la miseria y la ignorancia, meter el hombro a las clases desheredadas sin humillar a las favorecidas, consagrar nuestro esfuerzo al triunfo de la verdad y de la virtud. Considerando de esta manera, el socialismo es la más santa de las doctrinas, es el cristianismo en sus más avanzadas consecuencias, en este sentido, nuestra literatura debe de ser socialista. De esta manera, este artefacto se encuentra cargado de la corriente filosófica del siglo XIX, caracterizada por postular la existencia de una fuerza vital, preocupado por el hombre en sí mismo, la superación, la conciencia de sí mismo, la organización del ser, la vida como una realidad radical, entre otras. Según el mismo artefacto que hoy nos atañe menciona, nada añadiremos, nada omitiremos que sea sustancial, y no haremos sino presentar enlazadas, en su sencilla lógica, en su firme y clara trabazón, las ideas matrices y directrices de la doctrina vitalista. ¿Pero qué es el vitalismo? Según Ortega y Gasset afirman que el vitalismo se refiere a lo que está en el centro de todo en el mundo, es el hombre, en torno a quien todo le rodea, no solo lo inmediato sino lo remoto, no solo lo físico sino lo histórico, lo espiritual. El hombre, según Ortega y Gasset, es el problema de la vida y entiende por vida algo concreto, incomparable, único. La vida es lo individual, es decir, yo en el mundo y en ese mundo no es propiamente una cosa o una suma de ellas, sino un escenario porque la vida es tragedia o drama, algo que el hombre hace y le pasa con las cosas. El mínimo vital de Alberto Más Ferrer posee ocho capítulos de los cuales reflexionaremos algunos discursos que nos sorprendieron. Al leer el ensayo nos encontramos con la postura que el autor tiene acerca de las necesidades básicas del ser humano, tales como la vida, salud, alimentación, vivienda, trabajo, educación, entre otras. Hoy, casi un siglo después, el derecho humano a la vida y la salud, en la situación coyuntural que en este momento se vive a nivel mundial, por la crisis sanitaria en la que nos encontramos, sigue prevaleciendo sobre cualquier otro tipo de derecho humano, pues afecta a la población en su totalidad. Esto queda de manifiesto cuando se lee, necesitamos repetir una y otra vez que el mínimo vital no es beneficencia, sino derecho, y derecho primario y absoluto, no es el Estado dando escuela y otras cosas, después de atender a la función principalísima de defender la soberanía, sino la nación organizada como una gran familia en que se atiende a la función capital primaria de procurar vida a todos sus miembros. Añadiendo, y para aquel que trabaja, para el que carece un mínimo, la vida irreductible lo elemental, lo que es semilla capaz de germinar, agua, techo, abrigo, recreo, luz y pan, y de ahí en adelante, para tus goces, para tus holguras, para tus riquezas, esfuérzate, empeñate, economiza, desvélate, y que la esperanza te aliente y la voluntad te dé alas. Las situaciones de crisis siempre ponen de manifiesto aquellas partes de la sociedad más débiles y las contrapone con las más fuertes, lo que no tienen mucho contra los que tienen todo. En esta contraposición de realidades, pone en primer plano las prioridades de cada uno de los afectados, mi necesidad, pesa más que los demás, así que el que tiene poco y vive su día a día, necesita cumplir lo básico, el que tiene mucho necesita conservar su estabilidad económica, hasta donde es posible ceder en nuestras necesidades por el bien común. El mínimo vital nos pone en perspectiva lo siguiente, el mínimo vital dice al trabajador, al proletariado, al asalariado, confórmate con lo imprescindible, conténtate con que se te asegure aquello indispensable, sin lo cual no podrías vivir, esfuérzate para erigir sobre esa base mínima el edificio de tu holgura y de tu riqueza y así ascenderás o descenderás según tu esfuerzo, según tu disciplina, según la firmeza de tu voluntad. El ensayo continúa afirmando y al poseedor, al rico le dice, consiéntete en que haya un límite para tu ambición, conténtate con que se te dé libertad para convertir en oro el árbol y la piedra, pero no la miseria, no el hombre, no la salud, no la sangre de tus hermanos, traza una línea máxima a tus adquisiciones y no pases de ahí para que no te desvele el odio de tus víctimas, para que te dejen gozar en paz, riendo y cantando de lo que atesoraste. En el segundo capítulo, encontramos las necesidades primordiales que se debían tener, entre ellas están, 1. Trabajo higiénico, perenne, honesto y remunerado en justicia. 2. Alimentación suficiente, variada, nutritiva y saludable. 3. Habitación amplia, seca, soleada y aireada. 4. Agua buena y bastante. 5. Vestido limpio, correcto y buen abrigo. 6. Asistencia médica y sanitaria. 7. Justicia pronta, fácil e igualmente accesible a todos. 8. Educación primaria y complementaria eficaz, que forme hombres cordiales, trabajadores, expertos y jefes de familia conscientes. 9. Descanso y recreo suficiente y adecuado para restaurar las fuerzas del cuerpo y del ánimo. 9. Si nos tocara decir si sí se cumple o no se cumple a cada uno de los numerales listados, ¿cuántos sí se cumplen al día de hoy? Con honestidad responderíamos que no, para los que no tienen mucho en pleno siglo XXI, en la realidad del Salvador. 10. Seguimos sin cumplir esas necesidades básicas, y para los que tienen, pues la respuesta es sí se cumple, quedando relativizado a un factor económico. 10. Y es sorprendente cuando Alberto Manferrer reclama Si hasta ahora las naciones no han realizado esta cosa sencilla y justa del mínimo vital, es simplemente porque no han pensado en ello, porque en la escala de sus actividades le han señalado en el último lugar, en vez de asignarle el primero, porque no han visto con amor esa realización primaria de la justicia, y es claro que no se alcanza lo que no se anhela, pero desde el preciso momento en que la nación cambie de conceptos, en que piense y sienta que su deber elemental y fundamental, su finalidad primordial y predominante, es procurar la satisfacción de las necesidades vitales de todos sus hijos, desde ese instante, comenzará a parecer factible, sencillo, lo que antes parecía utópico y en demasía complicado. Hasta hoy trabajar, ser trabajador, vender nuestra fuerza de trabajo, era meramente una transacción económica, en la cual el que tiene poco necesita cubrir lo básico, de lo básico, y el que tiene más, necesita personas que laboren para seguir manteniendo y mejorando su estatus quo. El ensayo nos abre la psiqui y nos lleva a ver que el trabajo es más que una transacción de dinero, es dar parte de tu vida para poder vivir, nos hace recordar aquella frase de cultura popular que dice, trabajas para vivir o vives para trabajar. ¿Entonces qué es el trabajo? Según Alberto Masferrer, ahora bien, ¿qué es lo que yo doy cuando trabajo? Doy mi vida, literal y esencialmente, el que da su trabajo, da su vida. Trabajo no es sino una palabra que expresa brevemente este hecho complicado, trascendental e inconmensurable, dar uno la vida acumulada en sí. Cuando yo trabajo una hora, doy un valor que no puede ser ni sustituido ni atenuado, porque esa hora de trabajo es una hora de mi vida. Nosotros, tú, yo, la sociedad salvadoreña en general, nos encontramos inmersos en una crisis política y social que va más allá de una lucha de clases, llegando a convertirse más en una lucha de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién defiende mis derechos? ¿Quién defiende sus derechos? ¿Alguien piensa en todos? ¿Ninguno piensa en el otro? Todo suena a filosofía y el mínimo vital nos brinda una respuesta filosófica. En el capítulo 6, la doctrina del mínimo vital radica sobre todo en una transformación de la conciencia individual y colectiva. Afirmando y para ello debe asumir como deberes imprescriptibles estos que señalaremos a continuación a manera de mandamientos individuales. Primero, considerar la condición de trabajador honrado y experto como el ideal más alto a que puede aspirar un miembro de la comunidad. 2. Honrar el trabajo vital como el fundamento y la condición indispensable del bienestar común y de la justicia social. 3. Ser trabajadores asiduos, esforzados, atentos y leales con su obra, cuya perfección ha de considerar ligada íntimamente a su honor y su providad. 4. Ayudar a todos sus hijos y a sus padres ancianos y necesitados. 5. Contribuir lo mejor que puedan al sostenimiento de los orfanatorios, hospitales y asilos de indigentes de su comuna o de su provincia. 6. Proteger a los animales no dañinos y especialmente a los pájaros como eficazes auxiliares de nuestra vida. 7. Respetar y proteger el árbol como acumulador y distribuidor de la vida en el planeta. 8. Ser limpios y bien hablados. 9. No embriagarse ni narcotizarse, no aventuar el juego al producto de su trabajo, no disiparse ni prostituirse a fin de que todas sus fuerzas converjan a la eficacia máxima de su labor. 10. No explotar ningún vicio, no vivir de la usura, no usurpar de ninguna forma el trabajo ajeno, no acaparar la tierra ni las casas ni los víveres ni nada que sea indispensable a las necesidades vitales de los demás. 11. Pelar para que sean cumplidos los derechos del niño a quien han de considerar como supremo elemento purificador y edificador de la vida social. 12. No prestar nunca ni por recompensa ni por amenaza a servir de instrumento de ninguna opresión, explotación o tiranía que afecte a los derechos vitales de los otros. 12. No prestar a servir de instrumento de ninguna opresión, a servir estos mandamientos, ¿cuántos de ellos cumplimos? La respuesta es personal, individual, transformadora en donde la suma de todo resulta en la transformación de una sociedad. No dejes de seguir nuestro canal de YouTube, si aún no te has suscrito te invito a hacerlo y recuerda si no es de vital importancia salir, quédate en casa. Nos vemos a la próxima. No dejes de seguir a la próxima. No. No. Gracias.